hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te digo algunos cortes para aquellos que les gusta y aman el estilo rockero también le pueden servir para aquellos que aman un estilo punk o algún estilo alternativo que también se ha puesto en los últimos años son muchos cortes desde cortes más modernos de cortes clásicos de cortes de punto algo sutiles hasta cortes de pronto un poco más llamativos así que amigos espero que les funcione en algunos dos cortes que para venir bien para su estilo y para expresar obviamente sus gustos y que decirles que si les interesa algunos consejos más sobre este tipo de estilo pueden dejar en los comentarios la verdad no tengo muchos vídeos sobre estilos urbanos ni rockeros ni alternativos tengo un par de ellos podría ser más así que si les interesa algo pueden dejar en los comentarios y bueno amigos espero que les sirvan los cortes y nos vemos en un próximo vídeo hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te digo algunos cortes para aquellos que les gusta y aman el estilo rockero también pueden servir para aquellos que aman un estilo punk o algún estilo alternativo que también se ha puesto en manos en los últimos años son muchos cortes desde cortes más modernos de cortes clásicos de cortes de punto algo sutiles hasta cortes de pronto un poco más llamativos así que amigos espero que les funcione en algunos dos cortes que para venir bien para su estilo y para expresar obviamente sus gustos y que decirles que si les interesa algunos consejos más sobre este tipo de estilo pueden dejar en los comentarios la verdad no tengo muchos vídeos sobre estilos urbanos ni rockeros ni alternativos tengo un par de ellos podría ser más así que si les interesa algo pendejo en los comentarios y bueno amigos espero que les sirvan los cortes y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.